Música Vamos a ver las clases en ECMAC Script 6 que es el que tiene un soporte para una programación orientada a objetos muy parecida como la conocemos en Java, en PHP vamos a verlo en un momento entonces vamos a cerrar esto creamos un nuevo archivo clases, o más bien, sí, clases ECMAC Script 6, vamos a escribir ES6.js y este archivo lo importamos aquí muy bien, vamos aquí al archivo JavaScript y esta sintaxis va a ser muy parecida a todos aquellos que ya hayan trabajado con PHP, con Java con .NET, algunos de estos lenguajes entonces vamos a darle class, persona vamos a abrir y cerramos ya mire, esto ya es muy parecido a lo que hemos trabajado vamos a crear un constructor este constructor va a recibir entre paréntesis y también con llaves pero entre paréntesis, esto es un método constructor aquí entre los paréntesis va a recibir el nombre apellidos por ahora y vamos a setearlos con dis.nombre es igual a nombre dis.apellidos esto lo vamos a ver después en un momento aquí vamos a dejar solamente estos dos parámetros vamos a crear un método que se llama saludo no va a recibir ningún parámetro y le vamos a colocar return y al 96 para las comillas invertidas y vamos a escribir hola aquí escribimos dis.nombre y escribimos dis.apellidos muy bien entonces que vamos a hacer con esto tenemos la clase declarada tenemos el constructor con unos métodos con un método constructor perdón con unos parámetros para recibir el nombre el apellido y setearlo y tenemos un método que se llama salud muy bien ahora vamos a crear con const y una variable vamos a escribirle de persona persona1 va a ser igual a new persona una nueva instancia de la clase persona cuando yo estoy instanciando la clase ya puedo acceder a estos métodos y a estos parámetros o a estos atributos que finalmente son variables entonces vamos aquí y escribimos jose primer parámetro estamos pasando el nombre ahora sigue el apellido montoya y por último vamos a hacer un console punto log de persona1 control s y ahí tenemos nuestro objeto nos está trayendo el nombre apellidos y dentro del proto tenemos el constructor class persona y tenemos el método salud así todavía no lo estemos llamando desde aquí podemos ya verlo aquí dentro del prototype muy bien person.1 podemos también acceder con punto a saludo abro y cierro paréntesis porque es un método refresco y dice hola jose monton vamos a crear otro método aquí que se va a llamar calcular edad y para esto vamos a referirnos al primer ejercicio creo que era el main y vamos a copiarnos todo esto de aquí para no volver a escribir volvemos aquí calcular edad no nos recibe ningún parámetro pero sí vamos a pegar este código aquí y aquí lo dejamos para obtener ya la edad en base a la fecha ingresada de una persona entonces para hacer este cambio para poder usar este método calcular edad tenemos que pasar un nuevo parámetro aquí y se va a llamar fecha nace y entonces tenemos que crear dentro del método constructor con this.cumple de cumpleaños es igual a new date y este new date nos va a recibir como parámetro la fecha de nacimiento que le pasemos ¿si? entonces ya dentro de nuestro new person podemos pasar un parámetro más ya tenemos el nombre el apellido como lo vemos aquí pero también podemos pasar en la fecha de nacimiento vamos a decirle primero el mes 10 por poner un ejemplo guión vamos a poner el día 25 y vamos a poner aquí 1946 entonces vamos a escribir console.log persona 1 vamos a quitar este saludo para no acceder al método sino simplemente a persona 1 y ahí tenemos persona 1 José Montoya cumple fecha de cumpleaños el 25 de octubre de 1945 como pueden ver no estamos utilizando el calcular edad pero si vamos al proto ahí nos aparece calcular edad así todavía no lo estemos mostrando ni en consola ni estemos invocando el método ya nos aparece dentro del proto ahora vamos a crear una propiedad estática y vamos a ver la diferencia primero les voy a mostrar el error que sucede static con la palabra reservada static muy importante yo le voy a añadir por ejemplo aquí multiplicar números este sería un nuevo método la diferencia es que a diferencia de saludo calcular y el constructor este es un método estático quien nos va a recibir dos parámetros yo los voy a llamar A y B puede ser X, Y, Z lo que quieran A y B en mi caso y esto lo que va a hacer es retornarnos la multiplicación de A por B aquí nos sobra este carácter y ahora sí ya podemos acceder por ejemplo con persona 1 punto multiplicar números abrimos cerramos y vamos a pasar 2 coma 3 y vamos a ver que nos va a dar un error en consola control S no cap type error personal multiplicar números is not a function porque es una propiedad estática o un método estático que no hace parte de la instancia que hemos hecho aquí en new persona entonces vamos a borrar esto lo dejamos como estaba y para acceder a un método estático es muy simple simplemente con la consola directamente punto log y aquí si tenemos que llamar a la clase persona entonces vamos a escribir aquí persona punto y vamos a llamar al método multiplicar números los cuales pasamos aquí 2 coma y 3 y ahora si control S y vamos a ver que nos retorna 6 si porque no estamos utilizando esta instancia para nada de persona 1 simplemente estamos referenciando a la clase persona y llamando al método multiplicar números que es este que es estático y está dentro de la clase persona entonces miren es muy sencillo y prácticamente es igual a como se maneja en las de la programación orientada a objetos en lenguajes como Java PHP entre otros los que estén familiarizados con esto realmente entender esta parte va a ser muy sencilla dale me gusta al video suscríbete a mi canal en youtube.com slash render2web también a mi blog en www.render2web.com facebook.com slash render2web twitter.com slash render2web y en las demás redes sociales como Instagram y Google más y en las demás redes sociales aceleraten la cuando en la